hola bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hacer este look como muy neutro pero con un pop de color en la línea de agua que es algo que se ha estado utilizando últimamente y creo que se ve muy cool aparte que es otra opción como para usar color y que no esté tan intimidante bueno entonces vamos a empezar vamos a usar nuevamente la paletita wanted de trend beauty y vamos a empezar con el café clarito por todo el párpado primero iba a hacer nada más como una transición pero después me di cuenta que no quería todo el párpado de este cafecito entonces aplique con una brochita por el párpado móvil cuenca y hacia el área de transición también después con el cafecito oscuro voy a hacer una pequeña intensidad o profundidad en la parte externa del ojo difumino un poco hacia la cuenca pero meramente va a ser en la parte externa lo aplique con una brochita más pequeña y con la misma brochita con la cual aplique el primer cafecito difumino todo y alargó esa sombra con una combinación de ambos cafecitos voy a maquillar mi línea inferior de pestañas realmente el look lo quería muy neutro muy sencillo con el champancito vamos a dar un pop de luz en mi lagrimal ahora con mucho cuidado más vamos a limpiar la línea de agua para que esté lista y preparada para los delineadores y voy a estar utilizando estos dos tintalines de bisú el número 23 que es este como verde limón que estoy aplicando primero y después este agua metálico es el número 14 en chinamos y maquillamos pestañas ahora con bisú plumín delineador negro voy a hacer un delineado claro obviamente había empezado muy bien pero cuando moví el espejo mesa me quedé desenfocada en todo mi delineado pero bueno ahí medio va más o menos ya les voy a poder enseñar cómo hago mis delineados aquí estoy aplicando pestañas estas son bloom en el modelo double wispy o de wispies son muy naturales también una vez bien fijas ya las pestañitas voy a dar otra pasadita del tintaline número 14 nada más para que esté como muy vibrante el color y para último de labios voy a estar aplicando este labial de nyx en el tono honeymoon creo que es ese tono creo que ya encontré el nombre y arriba de este labial voy a aplicar un poquito de gloss transparente y listo este es el look de hoy realmente es algo bien sencillo bien neutro bien tranquilo pero con un pop de color esta es otra propuesta que espero que sea un poco menos intimidante que tener ya sea el párpado o la línea de pestañas inferiores maquilladas de colores fuertes espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye